Además de recorrer parte de la ciudad, vamos a visitar el Museo de las Civilizaciones Anatólicas. Posee un interés excepcional por la riqueza de las colecciones que en él se exhiben, las cuales abarcan todas las civilizaciones que se han sucedido en Asia Menor. Aquí se encuentran hallazgos neolíticos, frigios y urartu, hasta lo más valioso que es la colección de arte y artesanía hitita que se remonta al siglo VI a.C. Y se llama Hospital Ibn Sina, famoso médico árabe. Y seguimos conociendo parte de la ciudad. Antes de dirigirnos al museo, nos detenemos para almorzar en este restaurante. Así es, las dos puntas. A ver, Kuki, asomate con tu hermana y habla en Kuki. Esta es una reproducción de una obra de hace casi 5.000 años que vamos a ver después en el museo. Pasamos ahora frente al Palacio de Justicia y al Ministerio de Cultura y Turismo. Estamos en la Plaza Nacional, un lugar muy céntrico. Es el Banco de la Agricultura. Atrás del Banco de la Agricultura está el Hotel Ancara Palacio, edificio rosa. Y al fin llegamos al museo, que está situado al sureste de las murallas exteriores de la Ciudadela. Ocupa dos edificios, construidos entre 1464 y 1471, durante el reinado de Mohamed II, y destinados a bazar cubierto y a carabazar, o posada de las caravanas. Entonces, este se llama Anatolia. Anatolia significa el país donde sale el sol, en griego. Porque Grecia queda más occidente, entonces es el país de oriente, Anatolia. Y este tramo en Europa, que queda el continente de Europa, es Tracia, de las invasiones Traces, como los frigios. Tracia, Anatolia, hacia la Turquía. En Anatolia empezó la vida 2.300.000 años antes de Jesucristo. Hasta 10.000 llamamos Paleolítica. En la era Paleolítica, alianzgos cerca de Estambul, en Cueva de Yerumburgaz, cerca de Ankara, Etiokushu. Y también, más importante, grudas de Karayn, en Antalya, Ucudini, cambian desde esa época. Era Paleolítica, todavía el hombre deordental. No sabía hacer su viviendas. Vivían en las cuevas. Tampoco no domestican animales, ni conocen agricultura. Salían a buscar frutas silestres y salían a cazar. Para tener buena suerte en la casa, dibujaban animales que querían cazar en las cuevas, en las paredes de las cuevas. Después, desde 10.000 hasta 5.500, Neolítica, todavía pica piedra, pero el hombre deordental cambia como Homo sapiens. Conoce agricultura, conoce hacer su vivienda y también muchísimas más cosas veremos en el museo. En esa época, más región mediterránea ha sido vivido. Chatalhöyük, más importante. Después, también importante, Hájular. Pancolítico, canco cobre, mitos piedra, edad de pica piedra, pero cobre también conocen. En esa zona, ya empezó Tancolítico, pero más importantes aliásgos en Hájular también tiene de esa época. Encontraron muchos objetos, muchas partes cerámicas con motivos geométricos y de colores. Edad bronce, cantidad de aliásgos como vimos una reproducción de la plaza grande así, el monumento original de bronce de 3.000 años antes de su Cristo. En esa época, toda esa parte, eso, todo, 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 rojo, puntito, es, esa época, era bronce. Desde 2.000 ya, Anatolia, entró la historia. Los comerciantes asirio, estaño trajeron. En Anatolia no hay estaño, hay oro, plato, cobre, pero no hay estaño. Para hacer bronce necesitan. Entonces, 250, 300 burros salían, llevaban estaño y tejidos. en cambio, compraban oro y plata. Entonces, civilización hattí hizo zonas libres, se llama Karum. Karum es el nombre de mol, más elegante de Ankara. Se llama Karum. dos importantes tiene, uno en Aksaray, Ajemuyuk, otro, Kayseri, Kültepe. Esos dos son más importantes. río rojo, eso es famoso río rojo, río vermelio, antiguo nombre río Halis, en 1,155 kilómetros de largo comprometido. Decían al principio, los hijitas emigraron sobre Cáucaso, establecieron dentro de la curva del río rojo, pero hoy en día dicen que no, no llegaron de ningún lugar, eran originalmente de aquí. Otros dicen no, 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 llegaron desde el Mar Negro. Ni los especialistas de itatología no saben exactamente cuál. Ititas, en esa zona escogieron para vivir. El capital de los ititas se llama Hattushesh, bueno, Boazkoy, pero es un nombre difícil, un nombre Hattushesh. Y primer, el rey se llamaba Hattushile. Todos esos lugares estuvieron. Después, 1350 a.C. 1400, empezaron las invasiones Trases, los Frigios. Los Frigios, eso sabemos, desde Balcaneses emigraron. Hicieron invasiones, vencieron a los ititas. Y la capital de los Frigios se llama Gordión. Gordión, cerca de Ankara. En Ankara también consideraron aliazgos de los Frigios. Encontraron. Y los ititas, un grupo, emigraron a Occidente, fundaron Tizumurna, Izmir, Izmirna, y fundaron Apasa, que ha sido Efesina. Y otros, mayoría, escaparon sudeste de Anatonia. Todo, Malatia, Zinjirle, Adana, todo, hasta en Siria, todas partes, estuvieron como los principados de los ititas, como los pequeños principados de los ititas. Desde 1200 hasta siglo VI estuvieron en esa zona. desde la primera capital administrativa en el mundo era capital de los principados de los ititas. Se llamaba Canula. Después, por las invasiones que vienen del norte, hicieron acabar refinado la civilización Frigio en el siglo VII a.C. siglo VIII también, más o menos, ititas. Y en la zona oriente, zona este de Turquía, civilización Murarto. Murarto desde 1100 hasta 650 a.C. estuvieron en la zona oriente. La capital estaba Tilkitepe Van. Lago Van, mayor lago de Turquía. Segundo mayor, lago Salado. Estuvieron en las montañas abruptas para proteger contraataques en su país. 300.000 años hasta 10.000 a.C. es la era paleolítica. neodental. También cráneo, el cráneo del hombre neodental. Ahí vivían en las casas así, ese volcán de Hasan. Lo que vimos esta mañana en la era neolítica todavía era activo, ahora extinto. vivían en los techos, hoy en día también en Cappadocia. Hoy en día para estar más fresco están en los techos. En aquel entonces, lo más importante, contra ataques de los animales salvajes. Había muchos animales salvajes. por esta razón la casa llamamos Megaron. Megaron, cuadrada casa, no tiene ni ventana ni puerta. Se entraba por un agujero por encima con una escalera de mano. Y después a los muertos ponían debajo de las casas. En la posición fetal ponían debajo de las casas. En la casa tiene una parte elevada que usaban como mesa o como asiento. Debajo está enterrada la persona de la familia que murió. No ponían alejado de la casa. Y las cabezas de toro simbolizan hombres dioses y otra figura madre diosa simboliza. Adoraban a la madre. y hay muchos dibujos son todos originales como seis mil doscientos cinco mil cincocientos años antes de Jesucristo pertenecen esos dibujos. El rojo oxide de hierro. Está en grávida expresar importancia de la natalidad siempre hacían para adorar la madre diosa. Y los laterales son animales salvajes de la madre diosa. Agujas agujas para coser cueros. La ubicación de las casas el volcán activo Hassan en aquel entonces dibujaron aquí según excavaciones y según ese plano de la ciudad. Dibujo rupestre de las paredes de las casas de hace seis mil años. Una serie de joyas y también vemos aquí cubiertos o sea que ya comían con estos elementos en aquella época. Para identificar la propiedad utilizaban estos sellos. Como lo hacían también los tejidos se ve seis mil años antes de Jesucristo. Segunda mitad de seis mil años. Y también pedacito de esterilia estera esterilia de paja ahí pedacito y tiene mandíbulas de las personas. También tiene ciervo sentado jabalí en natural encontrado y para llevar consigo su líquido como agua colgada. Vasijas de cuatro mil años antes de Jesucristo. Una madre diosa más estilizada esta es de Efeso. Ciervo gigante cruces simbolizan estrellas como estrellas brillan así. Por eso adoraban al sol rayos del sol simbolizan encima de cuernos de abundancia en un universo que tienen estrellas también curso del sol. Estas son piezas realizadas tres mil años antes de Jesucristo. Y aquí podemos verificar que ya existían las cruces. Este recipiente se llenaba de agua y servía como espejo. Estas son joyas de oro también de tres mil años antes de Jesucristo. Lo mismo que estas esvásticas. Se supone que a lo mejor los nazis de aquí tomaron estas figuras. Todas estatuillas de la edad de bronce. Aquí una madre amamantando a su hijo. al principio esta imagen fue tomada como un rey que estaba descalzo. Después ya entendieron quien era dios de la guerra no es rey pero el lugar también se llamó puerta del rey en su lugar dejaron una reproducción original trajeron aquí al museo. Piedra esculpida hasta pecho y ludo músculos total recto siglo XIV antes de Jesucristo de Invitas Recipientes para ofrecer bebidas a los dioses como posadas de caravanas recuerden ayer estuvimos como ese como un castillo para seguridad de vacancias de mucho valor y escribían con una caña sobre tablete de informe y aquí están primeros documentos escritos de Anatolio el comercio era de trueque y con estos elementos se pesaban la mercadería y Doloste alabastro alabastro un tipo de mármol pensando simbolo biológico geminino inspirado de eso masculino también eso de abundancia simbolizada estuches utilizados para los distintos tipos de hachas a partir de aquí comienza todo el periodo hitita que paciencia tuvieron para dar la forma alfora animales sagrados del dios de la tempestad el rin ser simbolista de día y de noche dos animales sagrados del dios de tempestad dios de tempestad tempestad más importante dios dios principal dios y harina diosa del sol su esposa como ha tratado de El siglo XIII antes de Jesucristo, firmado entre Atushile III de Itita y Ramses II, egipcio. Esta escritura fue realizada por Nefertitis a su mamá. Este es el lugar donde se encontró la tumba del llamado Ray Midas. El cráneo del Ray Midas. De todas maneras, escritura de los frigios no descifrado totalmente. Entonces no sabemos si Midas quiere decir rey, o un rey se llamaba Midas, o había varios reyes con nombre Midas, eso no sabemos. Todos los objetos que se ve aquí de bronce son originales también. Mesas encastradas sin la utilización de elementos como clavos. Encastradas. Pedacitos uno entra sin clavos. Estos son los elementos de madera que se utilizaron para hacer los encastres. Sus sujetes también de madera son goblosos, para el niño debilitar más bien, porque crean la vida después de morir. Entonces el niño para que entretenga con sus sujetes. Elemento para que el niño pudiese tomar agua en el más allá. Y este es el pedacito de un mueble hecho en marfil. Esta es una escritura de los frigios que todavía no pudo ser descifrada. Este es uno de los primeros termos, ponían agua caliente o con hielo mantenían el frío. Esta vasija está rodeada de caritas que son todas diferentes. Esta es Sibeles, la principal diosa de los frigios. Con su sonrisa patética. Porque esculturas arcaicas, todos tienen misma sonrisa patética. Los frigios son los primeros que usaban carruajes, ligas, en las guerras. Otros soldados llegaban bien cansados, ya abortados. Pero el frigios perfecto, el carruaje llegaba. En este caso, el siglo XIX a.C., los Ititas, primeros que inventaron hierro, hicieron armas de hierro, no podían competir armas de bronce con los de hierro de Ititas. Igual como el cuarto de Troya, vemos que el séptimo nivel de Troya, Titos, es un depurante, su capacidad se pone arriba. Una representación de las viviendas de los Frigios. Después como rompecabezas en pantalla de computadora armaron, después hicieron B y eso nos armaron como eran viviendas de los Frigios, eran muy elegantes. Algunos de los sarcófagos. Sellos para identificar propiedades. Escudos de defensa para la guerra. Y estos muebles en las patas tienen figuras de animales. Luego de disfrutar de este maravilloso museo, nos vamos a dirigir ahora hacia el aeropuerto de Ankara, porque desde allí volaremos hacia Estambul para dar fin a nuestra visita en Turquía. En el recorrido aprovechamos para una última vista de la ciudad de Ankara. Por supuesto veremos gran cantidad de mezquitas y también una serie de edificios típicos de la capital de la República de Turquía. ¡Suscríbete! 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 Desde el aeropuerto partimos rumbo a Estambul, donde daremos por finalizado nuestro viaje por Turquía y desde allí nos dirigiremos hacia Roma, que luego de tres días de esta día regresaremos definitivamente a la Argentina. ¡Gracias!